El gobernador Javier Duarte de Ochoa negó categóricamente que el gobierno del estado adeude dinero a la Universidad Veracruzana y garantizó que se continuará subsidiándola de acuerdo con la capacidad financiera de la administración estatal. El mandatario detalló que en lo que va de su administración se ha aportado a la UB vía subsidio recursos por 10.164.900.000 pesos y la administración federal por este mismo concepto, en ese lapso, ha colaborado con 10.157.700.000 pesos. La administración estatal y la federación mantienen un acuerdo de apoyo financiero con la máxima casa de estudios, el cual se celebra año con año a través de la Secretaría de Educación Pública. En lo que corre del 2015, la UB ha recibido 1.460.9 millones de pesos, de los cuales Veracruz subsidió 278.8 millones, en tanto que la administración de México contribuyó con 1.182.1 millones de pesos. Y el Ejecutivo Estatal, dentro de sus posibilidades y en atención a las necesidades financieras de la universidad, asignarán el monto. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.